¿Qué es la evaluación de los estudiantes en matemática y lengua? Aprendizajes y contenidos se han apropiado durante este ciclo, porque en tercer año sabemos que termina el ciclo básico y también nos brinda información como escuela para saber cómo estamos posicionados y cuáles tienen que ser las líneas de trabajo para el próximo año. ¿Qué le han comentado los alumnos que han participado de esta evaluación? ¿Ha sido fácil? ¿Les ha costado? Les costó más matemáticas que lengua. En matemática les dan mucha resolución de problemas, que bueno, en realidad nosotros hace ya varios años que estamos trabajando en el desarrollo de esta capacidad de resolución de problemas. En algún momento era focalizado en que los chicos realicen ejercicios más mecánicos, más memorísticos, pero en este momento es el desarrollo de la capacidad de razonamiento lo más importante. ¿Los resultados cuándo los van a tener? No sabemos cuándo vamos a tener los resultados. A nosotros nos enviaron un pendrive con la app, la hemos bajado a las computadoras en las cuales han trabajado los chicos, cada alumno cierra sus exámenes, así que nosotros no tenemos acceso a dichos exámenes y posiblemente mañana a la mañana ya llevemos el pendrive con los exámenes de todos los estudiantes. ¿Eso les va a servir, supongo, como colegio para ver a qué nivel están con respecto a estas materias y si pueden hacer ajustes o no, más teniendo en cuenta que ha pasado toda una pandemia, que todavía transitamos una pandemia, pero se estuvo mucho tiempo desde la virtualidad? Para mí es muy importante la evaluación institucional y la evaluación como provincia también, porque nos permite recolectar, recabar esa información y realizar un plan de gestión, una propuesta pedagógica institucional para el año que viene. Sinceramente, más allá del esfuerzo que hicimos las escuelas y todos los docentes para sostener a nuestros chicos en la escuela y con su trayectoria escolar, necesitamos de esa información para saber cómo seguir trabajando.